No No hombre, no Esto se va a complicar si me ve alguien No Apagate, maldición Ok Ok Hombre y podemos aprovechar que están todos muertos en otro sitio para hacer también ese Para hacer también ese No O sea, nadie me va a evitar pasar por el punto ahora O sea No 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 ¿Puedo hacer algo inteligente? ¡Gracias! ¡Solta pones! ¡Fehí! ¿Vas a recorrir el recorrido? ¿Vas a recorrer todos los caminos? Y así desbloqueamos el máximo terreno posible. ¡Nos pisoteas el ánimo con tus habladurías demoníacas! ¡Dios! 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 ¿Por qué lloras? ¡Dios! 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 ¡Valiente propósito! ¿Y si lo convencéis de vuestro talento? ¿Nos ayudarías? ¡Ah! ¡Amas la música! ¡Eso, sin duda, es un buen presagio! ¡Ah! ¡Me sangran los oídos! ¿Por qué no dejas tocar al muchacho? ¡La gente disfruta con su música! ¡La música son ventosidades del diablo! ¡Fétidas y putrefactas! ¡Y yo, el obispo de las ruinas, no la toleraré! ¿Obispo de las ruinas, te dio Alfred ese título? ¡Me lo dio Dios! ¡Encontrábame yo orinando en las piedras una noche cuando él me habló! ¡Soy su instrumento para eliminar la tonada del diablo! ¡Entonces tenemos un problema! ¡Oh! ¡Venga! ¡Lo pillas! Yo creo que lo has pillado Nos has hecho un gran servicio Plasmaré este día en una canción ¡Hasta más ver! Sigue componiendo alegres melodías ¡Tura al obispo! ¡Tura al obispo! ¡Tura al obispo! ¡Venga! 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 ¿Se puede subir por aquí? Sí ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Gracias! Vale, sigue subiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer ese saquete ¡Gracias! 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 widely o sea no veo literalmente pero veo en eso ¡Seguidme! ¡No te queda mucho, fiapre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Seguidme! ¡Vale! ¡Seguidme! 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 ¡Seguidme!